Eh gente, yo no tengo ni Tinder, ni Grindr, ni Happen, ni Snapchat, ni nada, ¿entendés? Tengo solo Instagram y Twitter, así que toda esa gente que supuestamente hablan conmigo en Happen, en Tinder, en Potorlox, en Snapchat, en todos lados, no están hablando conmigo. Tengan cuidado. ¿Cómo están los canales de Shoutube con el tema del bif? Dejen de armar videos de mierda inventando boludeces, muchachos, por el amor de Dios. Uno no puede salir a dar una opinión de algo que ya te hacen bif con tal, bif con el otro. Lo que actúa es personal porque bueno, ¿viste? Yo creí que éramos amigos y el chabón de la nada me bloquea y le pinta hacerse el lindo. Eso es aparte, no es bif. Eso de una pelea de dos personas normales, ni siquiera de una pelea, es como que decepcionó él y nada, me pareció piola decirlo porque él anda diciendo por ahí que la nueva ola de no sé qué y hace música hace cinco años y no se pega nunca. Pero esto que estoy diciendo ahora no es bif, es la realidad, estamos hablando de otra cosa distinta. Así que dejen de inventar mierda. La realidad es que por suerte en Argentina nos queremos y nos amamos todos, guacho, ¿entendés? Somos una hoja de artistas y nos queremos todos entre todos. Con el Marcian, con la Casu, con Cerreo, con el Homero, con el Izzy, con los pibes de cumbia trampa del oeste que son re under que todavía no los conocen muchos, con la PSX que son el tío Obi, el Specter, que ustedes por ahí no los conocen, el Big Dave, el 20.000 nombre tengo para decirte, los ingrávidos que hacen rap, que ahora están con el Teika rapeando, ingrávidos, se juegan un llanado para ellos, somos 40 millones y nos llevamos bien entre todos. Entonces, cuando aparece alguno que se lleva mal con los demás, dense cuenta de dónde está el problema. Lo lindo de Argentina y el motivo por el cual estamos como estamos es que nos queremos todos, guacho, y nos estamos ayudando en la escena Argentina, y así es como se crece. No hay que cortarle la puerta a nadie y la sala a nadie y todos tenemos que crececer, y si hay problema, bueno, hay problemas, arreglan, colta. Pero dejen de inventar cosas de mierda y la toxicidad no sirve. Está el Middle, el Seven, el Woz, el Acruz que sigue haciendo música, el MKS está haciendo música con mi hermanito el Jere, está Luchito, está Dieguito, están, ven guacho, somos, antes eran re poquito, ahora somos 200 raperos, traperos, ponen el nombre que quieras, artistas urbanos que estamos haciendo que esta mierda pase, guacho, y estamos tratando de hacerlo todos juntos. Entonces, la gente que se pone en la otra vereda a tirar mierda, hay que chupen la happy. Los pies de Mar del Plata, el STB Supremo, el Imperial, el Till Rich, el Joven, el... Así puede estar todo el día, muchachos, puede estar todo el día, así. El Frane que acaba de sacar un tema hace poco con Nico Miri y con Dani, que el Frane de la Conexión Real, hace 20.000 años de rap, guacho, cuando no había una mierda. Así que vamos a ponernos contentos de donde llegamos y de lo que somos, ¿entienden? Es esa mierda, colta.